La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida wanted Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida ilumina Tu Vida chelitos, pero también hay muchos compromisos. Entonces, hemos elegido el mes de febrero para nuestra gran campaña de los 50 pesos, 50 pesos de solidaridad, hermanos, hermanas. Bien, nos estamos acercando a ese magno acontecimiento, hermanos, hermanas, 25 de diciembre. Ese día tendremos una programación especial. Vamos a adorar a Jesús. Y hermanos, hermanas, les anuncio que ese día es un día especial para toda la humanidad, pero súper especial para la familia franciscana, porque vamos a celebrar o estamos celebrando los 800 años del nacimiento de Grecho en vivo que lo hizo nuestro fundador, el Seráfico para San Francisco. Desde ahora les invitamos a que nos acompañen el 25 de diciembre con esta programación especial que hacemos todos los años, pero en este año con un matiz súper especial, porque queremos conectarnos con toda la familia francicana, que estamos celebrando los 800 años de este nacimiento en vivo que celebró nuestro fundador, un enamorado del misterio de la encarnación del Verbo de Dios, San Francisco de Asís en Grecho, Italia. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos nosotros un hermosísimo evangelio, el evangelio que nos da Lucas del cántico de María Santísima. Nos da Lucas en este tiempo de Navidad el cántico de Simeón, el cántico de Zacarías y el cántico de la Madre de Dios. Qué hermoso leer, meditar y vivir estos tres cánticos. El cántico de María, Lucas capítulo 1 del 46 al 55. Es una belleza, hermanos, hermanos. Leer este cántico, leámoslo todos y todas en el día de hoy, viernes 22 de diciembre, es el evangelio de hoy, el cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Dios es grande, María, toda ella en su esplendor, en su belleza, en su juventud, un cántico de alabanza al grande, al poderoso. Se alegra su espíritu en Dios su salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. María se auto percibe, hermanos y hermanas, como una esclava. Pero algo más profundo, hermanos y hermanas, aunque no aparece en el texto, sabemos que esta jovencita, su auto percepción más profunda, ya revelada por el Espíritu Santo, es que ella es hija de Dios. Esa es la auto percepción más profunda, hija de Dios. Pero algo importante, hermanos y hermanas, en esta auto percepción de María, como esclava y como hija. Nosotros, hermanos y hermanas, buscamos la iluminación. Nosotros andamos buscando el despertar, andamos buscando el estado de gracia, que es el estado de santidad. Y hemos dicho, hermanos y hermanas, que la santidad es un estado de conciencia. Y el contenido de este estado de conciencia es que somos hijos de Dios. Pero intrínsecamente, es decir que juntamente, hermanos y hermanas, con la conciencia de que somos hijos de Dios, nos acompañará siempre la conciencia de que somos esclavos y esclavos y esclavas. Esclavos de Dios, esclavas de Dios, pero también esclavos de los hermanos. Por eso, cuando pedimos, hermanos y hermanas, la conciencia filial, también debemos pedir la conciencia kenótica. La conciencia kenótica, es decir, la conciencia de que somos esclavos. Y yo sé que ustedes, al igual que yo, están pensando en Jesús. El Hijo del Hombre, dirá Él, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús. El Hijo del Hombre se ha hecho esclavo. Quien mejor lo comprendió fue Pablo, en ese cántico de la kénosis. Jesucristo, siendo Dios, a pesar de su categoría divina, no hizo alarde de su condición de Dios, sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo. Jesús se anonada, es decir, se rebaja y toma la condición de un esclavo. Y su madre tiene la percepción profunda de que delante de Dios es una esclava, pero también delante de los demás, delante de los demás como su hijo. Hermanos y hermanas, este es un himno bellísimo. Jesús nos pidamos, juntamente con la conciencia filial, que llamamos la conciencia de la kénosis. Es decir, la auto-precesión profunda de que yo soy un esclavo, que existo para lavar los pies a los demás, como lo hizo Jesús y su madre también. Todo lo que Jesús hizo, lo hacía su mamá. También ella nos lava los pies. Y también nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros, como nos enseñó Jesús. Hermanos y hermanas, pidamos la conciencia de la kénosis. Esto es importante porque nosotros aspiramos, estamos buscando, hermanos y hermanas, el grado más elevado de la santidad. Estamos buscando la perfección, estamos buscando el estado de gracia, estamos buscando el poder. Recuerden que Juan nos dice que la palabra vino a los suyos y los suyos no las recibieron, pero a aquellos que las recibieron, la palabra les da el poder de hacerse hijos de Dios. El poder más grande, hermanos y hermanas, no está en los laboratorios. El poder más grande no está en la inteligencia humana. El poder más grande está en la conciencia de nuestra esencia. Y siempre decimos que, que todo poder que no se fundamente en la humildad, hace daño a quien lo posee. Siempre digo, hermanos y hermanas, que yo le tengo miedo a dos pecados, la soberbia y la mentira. La soberbia se introdujo en la eternidad y perdió a Luzbel y a un grupo de ángeles y arcángeles que lo siguieron. La soberbia, ¿qué crea la desobediencia? Primero no es la desobediencia, primero es la soberbia. El primer engendro perverso de la soberbia es la desobediencia. Desobediencia. Y luego la soberbia se introdujo en el paraíso y perdió a Adán y a Eva. Te estamos hablando, hermanos y hermanas, de dos seres que vivían en un estado de santidad. Había pecado en Luzbel, no había pecado en Luzbel. Había pecado en Adán y Eva, no había pecado en Adán y Eva. Su primer pecado fue la soberbia. Tenía poder Luzbel, tenía poder. Tenía poder Adán y Eva, tenían poder. Pero fallaron con la humildad. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Y Luzbel quiso ser como Dios. Y por eso se perdieron. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros, juntamente con la conciencia filial, que es el poder más grande que un ser humano pueda tener. El poder no está, repito, en la inteligencia. El poder está en la conciencia de que somos hijos de Dios. Entonces, ese poder tiene que estar enraizado permanentemente en la humildad para que no nos perdamos como se perdió Luzbel y como se perdió Adán y como se perdió Eva. Y por eso la madre, como su hijo, tiene la autopercepción profunda de que ella es una esclava. Y no solamente de Dios, Padre, sino de los demás, como fue un esclavo, su hijo amado. Leamos hoy, hermanos y hermanas, ese bellísimo texto. Internalicémoslo. Realicémoslo del Magnificat. María proclama la grandeza de su Dios. Y algo hermoso, el nombre que le da María al Nuestro Padre, Él es, su nombre es Santo. Hay tres, todos los nombres de Dios son hermosos, pero hay tres que sobresalen. El yo soy el que soy, el santo y el más hermoso que nos lo da Jesús. Abba, Padre. Adoremos al Verbo Eterno, que lo estamos esperando con ansia, con todo el alma y con todo nuestro ser, celebrar su nacimiento. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Dios, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú le concedas a cada televidentes, a cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Amén. Danos el don de tu paz. Amén. 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 Amén.